¿Qué estamos haciendo mal con nosotras mismas? Yo creo que hay dos personas en cada mujer. Tú te miras en el espejo e incluso metes tripa. Cuando nos miramos, lo hacemos sin darnos cuenta para juzgarnos, para criticarnos, para maltratarnos, en definitiva. Ahora ya con las redes, todo el mundo se ve, se ve en imagen, y es una cuestión de una imagen, pero una imagen no eres tú. Hay gente que ves una vez al año en las cenas de Navidad y ya te hace el típico comentario, ¡Qué delgada estás, niña! ¡Come un poco más! O sea, nunca sabes lo que tiene una persona internamente con qué está batallando. Bueno, yo cuando engordé sanas cantidades de kilos y todo este tsunami de críticas que tuve, estaba perdiendo un bebé. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de UPECA. Os aseguro que el de hoy es especial, así que quedaos ahí permanentemente porque la cosa promete. Tengo que dar la bienvenida a estas chicas porque sin ellas no somos nada. Bye, Raquel Mascaraque y Silvia Congos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, con muchas ganas. ¿Preparadas? Mucho. Lanzo la pregunta y os lo digo a vosotros también que estáis por ahí. El 82% de los españoles aseguran no estar cómodos y confortables cuando se desnudan delante del espejo. Eso y mucho más. Vamos a hablar de la autoimagen, de la autopercepción, de cómo gestionamos esto que es nuestro cuerpo y nuestra imagen hacia afuera y qué nos pasa, y por qué nos pasa, y para qué nos pasa lo que nos pasa. Así que esto promete. No sé si queréis empezar vosotros rompiendo el hielo antes de recibir a nuestra querida invitada. ¿Cómo os sentís y qué percepción tenéis de vuestro propio cuerpo? ¿Sois exigentes? Yo creo que va cambiando la percepción que tenemos en función de la edad. Cuando ya atraviesas la barrera de los 40, 45, hay un cambio importante. Por lo menos yo, en mi persona, lo he experimentado. No sé vosotras, porque aún no habéis llegado. Yo ahora me veo mejor que antes. O sea, me he dado cuenta de que no quiero estar delgada, quiero estar fuerte. Es un cambio que hablaremos ya de ello, pero que ha sido importante para mí ver ese cambio de percepción. Yo, como venimos por aquí, diré también que mi cuerpo y yo lo concibo como un templo, como donde se aunan muchas cosas, no solamente la parte física y estética, sino también la parte biológica, de cómo la cuido. Y también, por supuesto, ya sabéis que yo trabajo mucho con esa relación que tengo con mis emociones, mis pensamientos y cómo me afectan. Pero bueno, ya veremos. ¿Qué me cuentas tú, Bai? Preciosa. Pues yo, muy feliz. Muy feliz, ya te veo como siempre. Pues yo siempre he tenido esa relación conmigo, en plan... No me comparo con nadie y me gusta como soy, me gusta lo que veo. No soy billón, sé, no quiero ser billón, sé. Pero yo estoy contenta conmigo. Me encanta este punto de vista porque yo creo que hoy va a haber reflexión, debate y disfrute. Y también vamos a llegar a alguna que otra conclusión sin darnos cuenta. Pero para eso necesitamos a alguien a quien yo quiero especialmente. La admiro, la quiero, es buena amiga, es generosa. Y ha dicho, estáis en UPECA, quiero participar y os voy a acompañar. Sabe mucho porque habla mucho de la percepción corporal. Tiene una horda de seguidoras, sobre todo mujeres que la siguen, que la utilizan como referente. Y es consciente de ello, aunque tampoco creo que le pese mucho. Pero sí que es una persona que habla bocajarro y que me encanta tenerla aquí porque la quiero mucho. Y no repito más, Tania y Asera, por favor, ¡bienvenida! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Tania? Pues muy bien, con muchas ganas de entrar y de hablar de este tema que me parece apasionante. Muy íntimo, pero también muy público, ¿no? Y como vamos a terminar la ronda conmigo, yo diría que mi relación con mi cuerpo es la relación más complicada que he tenido. Y que yo muchas veces, cada vez con la edad, noto que los vacíos sentimentales, emocionales, las soledades, yo las pago machacándome a comer, por ejemplo. Que se ha abierto aquí un melón interesante. Así, para empezar. Nada más. Pero mucha gente, yo creo que como yo, le da por zampar cuando se siente sola, cuando se siente triste, cuando se... Aquello de que un poco las mamás han hecho mucho daño con el... Ay, ¿te has hecho daño, cariño? Toma un bomboncito. Te doy de comer. Y tú ahí lo relacionas. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante es primero identificar y luego ya poco a poco le vas poniendo solución. Pero tengo 44 años, me he dado cuenta hace poco, o sea que esto es... Sí, sí, es verdad que muchas veces asociamos el premio, el hacer las cosas bien con algo dulce o algo que quizá no es del todo recomendable y podríamos cambiarlo por un trozo de fruta u otra cosa que fuera... ¿Verdad? Eso influye. Lo tenemos muy asociado, ese premio, esa gratificación. Lo que pasa es que si no es lo más sano o lo más adecuado, pues claro, creamos aquí una pequeña distorsión que debemos cambiar. Pero bueno. Abramos un poquito más el melón. Abramos un poco más, Tania, porque tú eres de las que reivindicas y a veces haces como guiños contracorriente, ¿no? A ver, ¿esto por qué tiene que ser así? ¿Por qué es lo establecido, no? Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo mal con nosotras mismas? Yo voy a empezar, ¿vale? Creo que nos autoenjuiciamos primero nosotras más que nadie y deberíamos ser un poco más benévolas y amar nuestro cuerpo y nuestra imagen sea lo que sea. Yo creo que hay dos personas en cada mujer y es la mujer que está en el espejo y la mujer que está delante del espejo, ¿no? Entonces siempre se nos ha enseñado desde muy pequeñitas en una sociedad pues bastante machista, no vamos a negarlo, que nuestras herramientas son la belleza y la juventud. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre estamos como compitiendo, ya no con otras, con nosotras mismas, a ver cómo podemos conseguir ser la mejor versión de ese espejo, ¿no? Entonces siempre tú te miras en el espejo e incluso metes tripa para ti misma en el espejo y pones, todo el mundo tiene una cara de espejo, ¿quién no tiene una amiga que tiene una cara de espejo? Mi madre es así. Pues esa es la que todas tenemos que nos enjuicia de esa barriguita y esa celulitis. Ostras, Tania, me encanta esto que acabas de decir porque es verdad, es verdad, claro que si no me he dado cuenta, yo no sé vosotros. No, y es verdad que cuando una mujer se pone delante del espejo tendemos a, tiras la barriga para adentro, a poner los hombros distintos, la cara, y esta labor que haces tú, que además a mí me encanta porque ayudas a cuestionar y enfrentarnos a estas creencias preestablecidas que si no nos las cuestionamos las damos ya como válidas, ¿no? Y no, ¿por qué hay que ser así? ¿Por qué hay que mostrarse así? ¿Por qué hay que sentirse bien solamente si somos así? Y eso es algo que creo que ayuda a aterrizar. Claro, porque es que al final es verdad que yo, por ejemplo, soy comunicadora y yo engordé muchísimo en el ojo público porque dejé un hábito legal pero horrible y engordé una sana cantidad de kilos y, hijo de, yo no dejo de ser buena comunicadora por tener otro cuerpo. Adel, igual es mal ejemplo en este momento, pero como cantante no deja de ser una estupenda cantante, tenga los kilos que tenga. Claro. Entonces, ¿por qué tengo que ser 90-60-90 para que tú me escuches o para tener trabajo? ¿En qué momento se ha decidido esto? ¿En qué contrato ponía esto, por favor? Fíjate que a mí me pasa con el acné. Estoy teniendo un brote de acné y físicamente me siento más insegura muchas veces por tener acné a la hora de comunicar. Y dices, tengo que trabajármelo porque no comunico peor por tener acné, pero de alguna manera también los calones de belleza, ¿no? De la piel, tersa, suave, perfecta, te da esa inseguridad de me van a ver como menos profesional. Claro, pero esa inseguridad incluso puede hacer que tú, cuando estás ofreciendo tu mensaje, estés pensando en qué es lo que están mirando las personas que te están mirando. Entonces, te desconectas ya de tu propósito, de tu misión. O se te quitan las ganas, a veces de grabar porque no quieres y eso es algo que obviamente también hay que trabajar. Y me gusta mucho lo que dices, que desde pequeñas, ¿no? O sea, las niñas es, ¡qué guapa eres! Bueno, y los niños es, ¡guau, qué rápido has venido! O, ¿cuál es tu último jugueti? Y siempre las preguntas y las características de las niñas están más reflejadas en su físico. Sí, a mí me encantó, hubo un anuncio de una marca que lo que hacían era preguntarles a niñas pequeñas y a niños pequeños que corrieran como una chica. Y entonces los niños corrían, de pequeñitos, corrían pues súper rápido. Y ya de mayores, en algún momento, ¡corre como una chica! Y hacían. Y dices, ¿en qué momento ha cambiado eso? Cuando han aprendido en la sociedad ese giro de correr como una chica es correr como un chico, es correr y punto. Sí, sí, sí. Porque obviamente lo han aprendido. O sea, es algo cultural, eso es, 100%. Voy a hablar un poco a tu concepto que me ha gustado mucho, Tania, que una es la mujer que está delante o la persona que está delante del espejo y otra la que está en el espejo mirándote, ¿no? La otra persona. Buah, de repente me ha venido súper bien pensar qué le diría la persona que está en el espejo a la persona que está delante y la que está delante a la del espejo, ¿no? ¿Habéis tenido alguna vez esa conversación y os ha ayudado a pisar tierra y decir, bueno, esto es como es y voy a disfrutarlo? ¿O habéis tenido algún problema a la hora de aceptar lo que veíais en el espejo? Yo hago, yo es que hago un ejercicio desde hace muchos años que es una meditación de espejo porque me di cuenta de que yo no me miro. A lo mejor me peino delante del espejo, me echo rímel delante del espejo, me lavo los dientes, pero no me miro. Entonces hubo un momento que me perdí en mi vida completamente y empecé a mirarme pupila, pupila, empecé con un espejo muy chiquitito porque no me atrevía a más. Y era mirarme desde la cama, además, que me sentía segura, a los ojos, pupila, pupila, lo primero que haces es romper en llanto. O sea, es lo que me pasó a mí porque es muy intenso, es una, de repente conectas contigo misma y ahora estoy muy orgullosa porque en mi casa me hice un espejo a medida enorme, grande donde me pongo un puff y me siento pues delante del espejo y casi siempre lloro, pero luego salen cosas muy, muy bonitas y es un ejercicio muy intenso, el de mirarte a la pupila. Yo todos los días, yo hago el ejercicio de tener música en mi baño, entonces me lo regalé con 40 años y siempre tengo música en el baño. Y entonces me gusta ducharme con música porque canto en la ducha, canto fatal, pero canto. Y luego es verdad que desnuda, sobre todo después de tener hijos y de tener dos sanas cicatrices de cesárea, intento tocarme, bailar, mientras me doy crema porque me tengo que dar crema todos los días si tengo la piel sino fatal. Entonces es para mí un ejercicio de conexión con mi propio cuerpo, de aceptación con mi propio cuerpo, porque no todo me gusta. Entonces, bueno, pues el Michelin, la cicatriz, pero gracias a la cicatriz tengo dos hijos preciosos. Y gracias a este Michelin, pues soy muy feliz cuando como. Te quiero decir que hay muchas cosas que agradecerle al cuerpo, no solo es la pinta que tiene, eso es como para mí muy secundario. Es verdad que me dedico a ganarme la vida con mi imagen y me gusta agradar como todo ser humano, pero lo más importante es que me agrade a mí y yo me encuentro buenísima. Hay más de mí que abrazar, pero bueno, el único que le tiene que molestar eso o no es a mi pareja que es el que me abraza, ¿no? Claro, y yo misma. ¿Tú cómo lo ves, Bai? Yo, a ver, estoy de acuerdo con lo que decís. Creo que es muy interesante porque yo te quería preguntar a ti por qué haces lo del espejo, en plan, por qué no te mirabas antes. Porque hubo una época en la que me perdí completamente, o sea, tuve una crisis existencial de las más gordas de mi vida y de repente no sabía quién era, o sea, como que me rompí, pasó una cosa en mi vida, me rompí en mil pedazos y de repente no sabía ni quién era ni a dónde iba, entonces empecé a reconectar conmigo misma a través del espejo y fue cuando me di cuenta de que es eso, pues que no nos miramos realmente, que no reflejamos y vemos una imagen y es lo que tú dices, que es la persona que está en el espejo y ¿qué te diría? Nos miramos pero no nos vemos. Claro, es eso. Yo tengo, durante la pandemia, que al final yo creo que ya todos nos recolocó muchas cosas, empecé a regalar a mis amigas, que tienen de todo, que ya no hace falta que les regale otro pañuelo, otros pendientes, pues una sesión conmigo para que aprendieran a maquillarse, vestirse, que colores te quedan bien. Es una asesoría de imagen con tu amiga Tania, que es la que se dedica a la tele, es la que es más artista. Y les encanta, pero lo que me di cuenta es que la gran mayoría de mis amigas que tienen mi edad o por ahí, es que no sé, lo mismo que dices tú, se miran todos los días pero no se ven, no saben si tienen los ojos, de qué color exactamente tienen los ojos, o si los tienen para arriba o para abajo, nadie les ha enseñado a mirarse, a valorarse, a quererse, es algo que yo creo que tenemos pendiente incluso en el cole, pero también en casa. Si tú ves que tu mamá se quiere, se gusta, se maquilla, se cuida, se da cremitas, yo creo que tú siempre vas a tender a valorarlo más. Que si tienes, como mucha gente ha tenido, una madre que, ay no, no me saques fotos que estoy gorda, ay no, 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 no quiero, yo no voy a la playa, el bañador, el que más cubra. Todo eso son pequeños mensajes que estamos dando a nuestras hijas, hijos, pero sobre todo a nuestras hijas, donde ellas van a copiar el mismo mecanismo. Claro, y es que aparte no nos miramos, pero cuando nos miramos lo hacemos sin darnos cuenta para juzgarnos, para criticarnos, para maltratarnos, en definitiva, entonces también ese ejercicio aprovecharlo para tomar conciencia de cuáles son los mensajes con los que yo me comunico conmigo, qué es lo que pienso de mí, no me gustan las orejas, lo primero que miro son con estas orejas de dumbo. Entonces esos mensajes, yo creo que también nos ayuda a intentar ver nuestro cuerpo y nuestra imagen como si fuera alguien que está a nuestro cargo, para tomar conciencia de si trataríamos así a esa persona. Igual con el concepto del cuerpo, que como decías tú antes, Anne, es nuestro vehículo, es nuestro templo, es lo que nos ayuda a vivir esta experiencia de vida y hay que cuidarlo tan bien como podamos, pero aceptándolo siempre y sin tratarlo mal. A mí también me ha pasado mucho y a ti también, Tania, estamos muy acostumbradas a hablar ahí, pero tenemos un monitor y nos vemos, como las maquilladoras también y los maquilladores, todo el mundo que trabaja ante un espejo de algo que es referente y vas, pam, pam. Ahora ya con las redes todo el mundo se ve, se ve en imagen y es una cuestión de una imagen, pero una imagen no eres tú, es más, tú vas a ver esa imagen con un filtro perceptivo X, emocional, puntual, vital, que será distinto al que te vea el resto de la gente. Por tanto, está ahí y volviendo un poco a lo que empezaba, trabajamos mirándonos desde fuera, eso es muy importante para alejarte también y saber que eso es una parte de ti, pero no lo es todo. Utilizarlo para lo que te venga bien profesionalmente como una herramienta, pero que entendamos que eso es una imagen, que es parte de algo, pero qué hay en ti, qué eres tú, qué estás aportando a esa imagen y qué información te está dando que te sirva. Si te quieres fustigar, perfecto, hay tropecientos motivos y tienes en bandeja, en el mercado, cosas para fustigarte, empezando por supuesto por seguidores, amigos que te dicen, uy, que estás como rara, y luego tú. Entonces, que entendamos que también esto es una imagen, una percepción visual, pero que hay muchísimas, energética, emocional, de todo tipo, y que sepamos también disociarlo porque si no le vamos a dar tanta importancia que hay personas y ya estamos recibiendo que esto está llevando a la gente a lugares muy complicados. Es que durante la pandemia hubo un cambio en la sociedad y yo lo estudié para mi libro y es que resulta que antes la primera pantalla era la televisión y a partir del 2020 ha pasado a ser el móvil. ¿Qué pasa? Nadie está preparado 24 horas al día, Silvia, tú lo sabrás mejor, para estar mirándose en esta cultura de selfie que tenemos constantemente, los poros, y luego ya hablaremos más tarde de esto, me imagino, pero de los filtros. O sea, sí, hay mucha aceptación, valídate, sé tu mejor amiga, pero luego bien de filtros, es incongruente, es muy difícil, la sociedad me da mucha pena a la gente joven de hoy en día porque de verdad que me parece complicadísimo navegar entre todo esto. Sí, sí, aparte, claro, nos valoramos comparándonos con otras personas, que es lo que hacemos cuando queremos valorar cualquier cosa, lo comparamos con otros objetos o lo que sea que sean parecidos, nosotros nos comparamos con otras personas y si los inputs que recibimos constantemente son de esa perfección, todos los perfiles, todas las caras, todo igual, y bajo esa serie de características, claro, si no encajas ahí, sientes que no vales y sí que es verdad que yo creo que los jóvenes lo tienen complicado porque hay mucha presión en ese sentido. Y que lo que realmente nos hace distintos son nuestras joyas, o sea, yo creo que lo que yo tengo distinto es justo mi cabeza en particular, que vengo de mi madre es inglesa y al final tengo como un input de cultura de fuera, que al final eso ayuda mucho, por ejemplo, mi celulitis. Y ahora me voy a poner de pie, señor realizador, voy a hacerles tocarme el culo, tenéis permiso, pero mi celulitis. Mi celulitis es un tipo de celulitis especial. Es un tipo, mira, primero os voy a enseñar la celulitis, que maravilla. Si podéis cerrar aquí el plano. Es un tipo de celulitis especial. Este culo es más o menos una 48 y puede hacer esto, que esto está muy bien. Si yo aprieto, por favor, dame un tastaz, Anne. Ostras, estás dura tú. Si yo aprieto. Estás durísima. Si yo aprieto. Este es el tipo de celulitis más difícil. Me voy a acercar hacia allá, perdonad. Queremos aquí tocar. Más difícil de erradicar. Madre mía. Pero bueno. Pero estoy más dura que nada. Sí, sí, sí. A que sea, que sea, que sea una buena horra. Ríete de los que van ahí todo el día. Claro. Me llaman el cascanueces, señores. ¿Por qué? Porque yo puedo cascar nueces con el culo. Vale, es un tipo, yo tengo una celulitis, incluso cuando he estado delgada tenía celulitis. Eso va también con la constitución nuestra nórdica, amiga. Eso es. Pero nunca tengo frío. Hay que pensar en lo positivo y darle la vuelta. Nunca tengo frío. Nunca voy a dejar de tener una celulitis. Pero te sigo alucinada, ¿eh? Qué culazo. Ah, que sí, a que tengo un culazo. Tengo que parla de lo que estaba. Gracias, gracias. Es herencia de mi madre. Pero realmente, chica, también depende. Los complejos los puedes volver, los puedes abrazar y los puedes... Total. En pro de ti, en vez de en tu contra, ¿no? Porque es que no voy a dejar de tener celulitis nunca. Claro, sobre todo esos aspectos que no puedes cambiar. Eso es. Si tienes caderas anchas, tienes celulitis, tienes... Si son cosas que no se pueden modificar, o las aceptas y las abrazas, o tienes un problema. Y además que es algo que tiene todo el mundo. O sea, todo el mundo va de... Ah, no, 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 no. Pero es que, ¿qué patrón estamos persiguiendo que no existe? O sea, ¿quién es tan perfecta que no tenga nada de estas cosas que todas tenemos? O sea, forma parte del cuerpo de la mujer. Y es muy triste que entre nosotras nos estemos echando cuchillos y de todo. O sea, es que lo peor es eso. Ay, la crítica. Esto hay que hablarlo. Este es otro melón. Otro melón. Ahora vamos a ver. Pero me gustaría hablar también y regalar esta... O poner sobre la mesa el concepto body positive. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del body positive? Para mí el body positive nació y fue muy necesario en el momento que nació. Que para mí fue como a partir del 2010 más o menos. O incluso un poquito antes. Pero que fue como esta corriente de... Por fin salían mujeres más curvy en ciertos sitios. Se nos permitía un poquito más el querernos. Y querernos en cualquier tamaño y en cualquier formato. Pero había una cierta obligación en el body positive que yo ya encuentro que es un poco arcaica. El quererse todo el rato, a todas horas. Te tiene que gustar cualquier parte de ti. Llega en el 2012-15 la nueva corriente que es a la que yo me sumo. Que se llama neutralidad corporal. El body neutrality. Que es básicamente esta mano. Esta mano... Bueno, justo ya las manos las tengo muy feas. Pero bueno, es igual. Esta mano ni es bonita ni es fea. Es una mano y funciona. Entonces eso es el body neutrality. La neutralidad del cuerpo. El no tener que ser ni bueno ni malo. Sino que funciona. Y lo acepto. Y acepto las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Como parte de mí. Y eso me parece súper refrescante. Porque durante mucho tiempo se nos obligaba a estar siempre como contentas con todas las partes de tu cuerpo. Chica, pues no. Eso es tóxico. También. Tanta positividad. Oye, voy a aprovechar. ¿Qué? Estamos hablando desde la visión nuestra que aquí somos cinco mujeres. Sí. Pero los hombres, los tíos, también tienen sus momentos de no puedo más, tengo que estar estupendo. ¿No? También hay... El pelo en los hombres. Exacto. Las dudas de su propia... El Michelin. Sí, supongo. No es que no soy hombre. Claro. Pero... Tal vez la comunidad o el grupo de personas gays sí que tienen más presión en ese sentido. Como que tienen que cuidarse. Hay unos cánones más preestablecidos y tienen que encajar más. A lo mejor yo creo, por la experiencia en consulta y demás y personas que conozco. Pero sí que el resto, sí, con temas de pelo, temas de barriga, habrá quien tiene, pero no les pesa... No tienen un peso como tenemos nosotros. Y aunque les afecte, es como que tampoco se les permite quejarse mucho. O sea, yo lo veo así por lo menos, ¿no? En plan, la mujer tiene que estar perfecta 24-7, pero el hombre... Ah, da igual. Tú, por ejemplo, una alfombra roja. ¿En quién nos fijamos más? ¿En las chicas? El chico, pues bueno, ahí está. Pues nada, ponte un traje y... Está cambiando, ¿eh? Sí. Porque yo ahora me interesa mucho más también cómo van los chicos, porque a mí la estética para Anil me gusta muchísimo. Y luego también es verdad que cada vez hay más, tristemente, más enfermedades de tipo... Trastorno al alimentario entre chicos, porque yo creo que cada vez hay más presión sobre los hombres también a la perfección. Y la cantidad de gente que se pone en los aparatos estos para tener los dientes perfectos... A mí me da mucha pena, porque estamos buscando una perfección como americana, que aquí, sinceramente, a mí lo que me gusta es un diente un poco imperfecto. Es un poco de personalidad. Vamos a acabar todos siendo robots iguales. Vaya rollo, tía. Sí, sí, sí. Y encima... Depende de dónde vas, ves todas las caras iguales y con todas las facciones iguales y se está perdiendo esta naturalidad, que yo creo que es la que nos hace especiales también. El carisma. Y únicos, exacto. Y con el tema de las redes, que hablaremos también después un poco, pero sí es verdad que también estamos abiertos, luego hablaremos un poco más, pero en este caso en concreto, ¿os influye lo que os digan los demás? ¿La familia, el tal? Depende de quién venga. Si es de tu familia, yo por ejemplo me lo tomo en plan, bueno, es para que yo mejore, pero si es de alguien que es externo y no lo conozco de nada, es como, es tu opinión, gracias supongo, pero no me afecta porque no me conoces. Me encanta el gracias supongo, supongo. Podríamos ponerlo como nombre del podcast, gracias supongo. Pero si es de tus amigas y tal, pues es como que lo tienes más en cuenta. La familia es lo que yo tengo en cuenta más. Los amigos es como, ok, los de fuera es como, da igual. Esto ya lo hablamos, que familia no te da licencia para todo. O sea, yo creo que da igual, sea familia o no familia, yo no, porque es que hay veces que, pues eso, ya hay gente que ves una vez al año las cenas de Navidad y no la has visto en todo el año y te suelta el comentario que no sabe qué está pasando por tu vida, no sabe qué estás experimentando y ya te hace el típico comentario, ojo, qué delgada estás, niña, ¿no? Come un poco más. O es que, ¿cómo quién eres? ¿Te conozco? Perdona, pero ¿qué tipo de familia es esa? Quiero decir, para mí está la familia de mi casa, los míos, ¿no? El núcleo, ¿no? Exacto, y luego está la gente externa que ves una vez al año. Esa gente también hay que escucharlas. Y depende de cómo se dice el comentario también. Exacto. A mí me encanta, Vai, porque siempre pone el ejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? Pues de hecho te iba a preguntar a ti, Silvia, tú como psicóloga, ¿qué tips nos puedes dar? Y sobre todo les puedes dar a aquellas personas que de verdad les afecta y están pasando por una crisis dura, porque aquí estamos tomándolo un poco a risa, pero hay mucha gente que le afecta, pues como decimos, a nivel alimenticio, emocional, depresivo, de ansiedad. ¿Qué tips les podemos dar? ¿Por dónde se empieza para neutralizar un poco todo esto que nos afecta desde fuera? Yo creo que es una cuestión de autoestima, básicamente. O sea, primero debemos tener claro, o sea, la opinión de los demás nos va a afectar, porque somos seres humanos, buscamos la aprobación y buscamos ser aceptados y amados. Pero cuanto más entiendas y abraces tu realidad, tu esencia, más podrás apartarte de esos comentarios de personas que ni te conocen ni te importan realmente. Entonces es saber distinguir entre la persona que te lo está diciendo para ayudarte o porque percibe algo desde fuera y es por tu bien y es de verdad, porque es sentido, y los que no tienen nada que ver. Entonces yo siempre recomiendo en este sentido hacer un trabajo para ver por qué tienes la autoestima que tienes, por qué te afectan estas cosas, el porqué de tus heridas, ¿no? ¿Qué has vivido? ¿De dónde vienes? Esas heridas te están afectando y una vez las entiendes, aprender a abrazarte, que no significa aceptarnos no tener afán de mejora, de crecimiento, ¿no? Tampoco, o sea, tenemos que cuidar nuestro cuerpo y cuidarnos, pero partiendo de la aceptación, es como a un niño, si tú lo rechazas y no lo aceptas, ese niño va a ir quedando ahí y se va a ir haciendo chiquitito sintiéndose imperfecto y defectuoso. Si tú le haces sentir que le amas a pesar de, o incluso con sus características diferentes, tendrá muchas más ganas de crecer y mejorar y con nosotros mismos pasa igual. A mí me ayuda muchísimo, porque además yo también me considero una persona trabajada, he ido muchos años a terapia y demás, y creo que tengo bastante sana la autoestima, que afectan las cosas, sobre todo de la gente. Yo divido, como bien has dicho tú, a mis amigos, los escogidos, de few, ¿no? Pero son pocos, sí, los elegidos, que son tanto familia alguna, no toda, y amigos que considero familia. Pero luego también tengo lo que yo llamo los eventuales, porque son gente que suelo ver en eventos, entonces son eventualmente, me sueltan alguna porquería de estas de, pues qué pena con lo guapa que eres de cara, y entonces lo coloco donde perteneces, si es una persona eventual, pues chica, de verdad, me la repampinfla, no voy a bajar a tu nivel para decirte lo que yo pienso de ti. No nos vamos a enganchar aquí. No, me voy a enganchar, no vas a conseguir lo que quieres. Exacto. No me vas a hacer daño, porque yo en mi vulnerabilidad, solo se la regalo a unos pocos que he escogido, porque sé que puedo confiar. Estaba pensando que es importante también valorar si este comentario me está aportando algo que pueda influir en mi mejora. Si me está machacando, identificarlo y decir, vale, es que esto no me está viniendo bien. Y también quería preguntarle a Bay, si a ti te viniera una amiga, en un momento de estos una amiga íntima que tengas tú, que está verdaderamente fastidiada, porque ha venido un comentario que la ha dejado hecha polvo, ¿cómo lo llevas cuando estáis ahí juntas? ¿Qué le dices? Vamos a buscar la solución, es decir, si a una persona, porque esto es lo que voy a preguntar también, ¿no? O sea, si yo vengo y te digo, oye, Anne, ¿me queda bien esta camisa? Que es lo que también tocaríamos un poquito el sincericidio. Si yo te lo pregunto, tú me tienes que dar tu opinión, ¿no? Porque no querrás que vaya mal por la vida. Eso es una cosa. Y otra cosa es sentarnos aquí y decir, bueno, pues tú, pam, 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 el otro, pam, pam, pam. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si mi amiga viene y me dice, oye, pues he estado en el trabajo y me han dicho que me queda fatal el uniforme, si no le queda bien, yo no le diría, tía, es que te queda mal. Le diría, vamos a buscar otro uniforme que a ti te guste y tú te sientas cómoda. No, si te viene una amiga y te dice, estoy sintiéndome verdaderamente mal con mi cuerpo, conmigo misma, y noto que me está afectando muchísimo y estoy triste y voy por la vida que de repente no me siento ni la mitad de capaz de lo que me sentía hace seis meses. Yo le diría a un psicólogo, sinceramente, porque ahí yo no te puedo dar la solución. Y esto es una herramienta que ahora cada vez se habla más, se toca más, la gente se siente más cómoda, ve y trátalo, porque hay que cortar el problema de raíz, no porque yo te diga cuatro cosas, ¡Ah, amiga, qué guapa! Ya el sol va a salir. No, esto es tratarlo desde abajo. Soy la profesional. La amiga que todos queremos tener. Pero es que quería poner esto a mí sobre la mesa, porque una cosa es una cosa puntual y algo que se alarga en el tiempo y que empieza a marcar tu carácter, tus emociones, te lleva a la parte de biología y te impide vivir tranquila y feliz en modo upeca. Pero sí que es verdad que lo que tú comentabas, una cosa es que venga alguien y te diga, oye, ¿qué piensas de esta camisa? ¿Qué piensas de cómo te está preguntando tu opinión? Y entonces yo aquí creo que si hay confianza hay que ser sincero. Otra cosa es que te aparezca uno ahí de la nada, que ves de peras eventualmente, y te suelte algo que no te aporta nada, ni puedes cambiar, ni te suma. Para machacar. Comentarios innecesarios. Gratuitos. De esos hay tantos. Pero yo también lo hablaba con mi madre justo ayer en el coche. Hablábamos de cómo se conectan las mujeres muchas veces. Y muchas veces las mujeres se conectan a través de la crítica. Entonces que nosotras critiquemos a esa persona de ahí en el exterior nos empodera a nosotras de cierta manera, que a mí me parece tóxico, por supuesto. Y que gracias a Dios se ha dejado de llevar el criticar el cuerpo ajeno. Pero sigue habiendo muchas mujeres que se contaminan de este tipo de comportamientos. Es porque yo creo que si tú y yo criticamos a Silvia, tú no me estás criticando a mí y yo no te estoy criticando a ti. Es como que la decisión entra de otra persona. Y hay mucho de esto. Así que creas como una alianza con una amiga diciendo, tú y yo no somos ella. Y tú y yo somos iguales, de alguna forma. Sí, es como moralmente de repente vas para arriba. Vale, vale. En realidad vas para abajo. Pero eso no es proyectar un poco. Eso es proyectar, ¿no? O sea, el odio al final es la emoción que más une en muchos aspectos. Ya no solo en las mujeres o en la crítica. Si tú llegas a un trabajo nuevo y no conoces a nadie, de repente odias a X personaje y la otra persona también, ya de repente tienes ese punto de conexión y se usa para conectar muchas veces el odio mal gestionado. Y fijaros que esto pasa, este ejemplo que has puesto, no me lo imagino en dos hombres. O sea, es una cosa mucho más de mujeres, ¿no? Sí. Y encima que somos las más vulnerables. Yo creo que sí, los hombres también en un momento dado, ¿eh? ¿No? Yo no los veo. Yo no. Yo también los veo. Hablando de fútbol o de cosas como más anotas. Bueno, sí, en general. Esto es muy feo, pero sí que es verdad que muchas veces, si tú escuchas, o si tú ves un grupo de chicas hablando, o están hablando de chicos, o están criticando. La mayoría de veces, no siempre. Pero si ves un grupo de hombres, pues están hablando de tonterías, se ponen a hacer cualquier tontería, ¿sabes? Lo mismo criticarán también, porque yo creo que todo el mundo critica, todo el mundo. Pero sí que es verdad que nosotras a lo mejor somos más, estamos más abiertas a ello, yo creo. Sí. Yo vamos a intentar criticar. Esto, ahora que hablas de tu madre, me has hecho pensar que esto realmente viene de hace muchísimos años. Porque yo, mi madre siempre me dice, mi madre ahora tiene 66, tiene 20 más que yo, y me dice, cuando yo tenía 20, ya me preocupaba por la alimentación, no comía determinadas cosas, porque yo engordaba enseguida, y luego veía a mi abuela, que ya falleció, pero mi abuela, los últimos 20 años de su vida, que ya podía comer lo que quisiera, y no podía porque el médico se lo prohibió. Entonces, es como pasamos toda la vida amargados y amargadas, sobre todo, y es como vamos pasando etapas y sigue habiendo ese peso en el clima, y ese tener que aguantar, y la ansiedad que esto nos provoca muchas veces. Volviendo al mundo de los hombres, porque es uno de tus primeros protagonistas en tu sección, sí que es verdad que también la opinión externa influye, y también, como bien va y siempre nos trae, a las celebrities también. Vamos a hablar hoy de las exigencias en cuanto a los celebrities, la presión que ellos también sienten y todo esto. Así que vamos a comenzar con Selena Gomez, que bueno, ella apareció, dando ya explicaciones de entrada, porque empezaron a hablar muchísimo del cambio físico, ¿no? Te has engordado mucho, qué le pasa, qué le pasa, hasta que cogió un directo en TikTok, y respondió diciendo que se debía a los medicamentos que estaba tomando por su enfermedad, lupus. Y claro, yo al ver esto pensé, vale, estás aclarando, pero hasta qué punto tienes que tú sentarte y contar algo que a lo mejor no te apetece contar, ¿no? Por frenar las críticas. Es que es lo que hay. Porque no se haga un tsunami de, ¿qué le ha pasado? Yo que cambié también de peso, pues eso que es un rollo. Porque además la prensa, no vamos a hablar ni abrir el melón de la prensa, gracias, pero es verdad que hacen cut, copy, paste de todos los titulares. Entonces es como que de repente, de uno a toda la prensa la tienes enfrentada sobre algo tan nimio como es los kilos de esta pobre mujer, que además canta que lo flipas, actúa que lo flipas. Es guapísima y es una buena latina. Y de hecho ella dijo que le daba igual, que ella no iba a dejar su vida saludable por estos medicamentos, por coger y parecer modelo cuando no es modelo tampoco, ¿no? Entonces, esa presión innecesaria a veces es como, bueno, yo aquí, ¿qué hago? Y viviendo con un lupus. Exacto. Que ella tiene un problema mayor al que enfrentar, ¿no? Vosotras, por ejemplo, este tipo de temas, ¿cómo lo veis? Yo veo igual que quizás la manera de frenar los comentarios, que es triste, ¿no? Pero que a veces decir que tienes una enfermedad y que por eso estás engordando es la única manera de que la gente se calle y eso me parece más triste aún. Es como no se debería opinar desde un principio si una persona engorda, ¿no? Porque precisamente este es un ejemplo que te dice que no sabes qué está pasando internamente esa persona, no sabes cómo le va a afectar, no sabes si a lo mejor tus críticas van a dejar que deje de tomar la medicación y se encuentre mucho peor. Y esta misma, hace poco, también salió Adriana Lima, que me imagino que lo habréis visto, que yo creo que por presiones como esta que ejercen los medios y las críticas a los famosos también ocurre que lo contrario, que te ves con esa presión, te empiezas a pinchar y a inyectar todo tipo de sustancias en la cara para que no ocurra esto. Y pasa el efecto contrario, que es que nadie te reconoce. Entonces también los medios se te tiran encima, ¿no? Exactamente, bueno, están poniendo su foto antigüedad, la actual en todos lados. ¿Por qué con más? A ver. Saquefron, o saquefron. Saquefron. Nuestro caso masculino, que aunque parece que no ellos también tienen sus complejos y sus exigencias para la... Madre mía, ahí se puede rayar queso. Para la película Baywatch. Ahí estoy tapando con mi cabeza el rayador de queso que dice Tania. Es que es muy quebre. Lo veis ahí, ¿no? O sea, para esta película las exigencias fueron súper, súper grandes. De hecho, bueno, acabó con insomnio, depresión, se tomaba también fármacos para poder obtener este cuerpo ideal. O sea, hasta qué punto uno se machaca tanto para conseguir un resultado que tampoco luego le hizo feliz. Es decir, él ve estas imágenes ahora y se queda en plan, pero ¿quién es esta persona? No busco este cuerpo yo ya. Y míralo, ahí dándolo todo. Y de hecho hubo un personal trainer que hizo durante una semana todo lo que él comió, el deporte y todo, y dijo que no lo recomiendo. Es que yo le entrevisté hace mil siglos cuando era, pues eso, un chico joven, pero ya mayor de edad. Y eso, High School Musical. Y era un chico que era petit. O sea, era de huesito pequeño. De esos como que yo les llamo pajaritos. Es como chiquitillo. Y entonces, claro, verle así, dices, ostras, se ha tenido que meter... Que a otra gente le sale más natural, más rápido y de una manera más sana. Claro, porque eso debería ser no un objetivo, sino una consecuencia de un entrenamiento. De una vida sana. Entonces, la persona que está trabajada así es o porque es deportista profesional o porque se dedica a algo que le provoca eso. Pero no irá por eso porque si no, claro... Qué importante me ha parecido esto, que sea una consecuencia de eso, de una vida sana y no el objetivo de tu canon de... Si no te vas a saltar muchos pasos. Sí, tal cual. Que seas un vigilante de la playa real y estés ahí salvando vidas todo el día. A ver más, venga. Que luego tampoco es así, pero bueno. Vamos a por más. Berta Vázquez. Tuvo un parón en redes sociales. Apareció colgando un vídeo y ya de repente los comentarios ¡Ah, te has engordado, te has engordado! Ya fue la guinda del pastel cuando apareció en los Goya, en la alfombra roja, que bueno, el foco no fue ni su estilismo, ni el make-up, ni el pelo, que fue ideal, como guapa, y es muy guapa, sino el cuerpo. Entonces las fotos, bueno, comentarios negativos, recalcando, remarcando eso. Pero hay que decir que dentro de todos estos comentarios negativos también había comentarios positivos. Y claro, yo al ver esto, lo mismo, o sea, pienso, hay veces que la gente no es consciente del daño que hacen y en estos comentarios, porque yo mire los comentarios, muchas eran mujeres. Entonces, ¿por qué no tenemos más empatía entre nosotras y nos machacamos tanto sabiendo que son cosas que nos pueden pasar también a nosotras, ¿no? Totalmente. Yo, de hecho, hice una comparación y le escribí a ella primero en privado diciéndole, si tienes cualquier problema, a mí me ha pasado lo mismo, tranquila, esto pasa. Y luego lo que hice fue decir en redes sociales que a mí me pasó algo muy parecido hace 10 años antes que a esta chica y en mi época eran todo críticas, 100%. No solo críticas, también te estás jugando un contrato laboral, amiga. Contrato laboral y bullying de la prensa. Entonces, yo eso lo he vivido. Vaya presión. Me hizo mucha ilusión ver que algo ha cambiado, que para Berta Vázquez 10 años después mucha gente sale a defenderla. Muchas mujeres, además, dicen, oye, es un cuerpo válido, es una actriz, dejarla en paz. Ole, bravo, Berta. Y quiero ver muchas más mujeres de este tipo rotundas que tenemos derecho a cambiar, que somos seres humanos, que no pasa nada por cambiar y mucho menos el físico. Chica, de verdad, por dentro cambio mucho más que por fuera. Flipas. Y me ves por dentro. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Luego salen muchos comentarios también, ¿no? de actrices o modelos que dicen, en este momento donde todo el mundo me veía bellísima, estaba destruida por dentro. Y ahora que he engordado, que me siento bien, que me siento sana, la gente lo critica porque no, es como vaya, debe estar peor. Mira, ha engordado, debe estar peor que antes. Y ese momento en el que se dice, uy, te veo mejor, has adelgazado, ¿no? Y como haya niños alrededor, cuidado con estos comentarios. Lo tengo súper prohibido en casa. Bueno, bueno. Súper prohibido, porque además es que enseguida los niños son esponjas, enseguida lo cogen. Totalmente. Y ahora que dices esto de la delgadez y demás, eso le pasó a Madame de Rosa. Es decir, ella es delgada. Y según qué foto se pone, bueno, qué fotos sube, por ejemplo esta. Ella siempre ha sido delgada, eso lo quiero recalcar porque es importante saber esto. Pero el día en que publicó esta foto exacto, todo lleno de críticas. Que sí, qué asco de cuerpo, qué horror, estás en los huesos, cómete un bocadillo, que dices... Tampoco. Me explico, o sea, esto a ella la afectó de tal manera que el día siguiente hizo un vídeo hablando de todo esto, de cómo le afectó esto a ella y que realmente sí que comía. O sea, que estas son suposiciones que la gente ha dicho, que ella por ser delgada pues oye, no come. Y esto afecta también. Claro, yo tengo compañeras que están así de manera natural y oye, también les dicen cómete un cocido. Yo he estado en ese lado del espectro donde me decían cómete un cocido. Yo tenía abdominales sin hacer absolutamente nada más que fumar cigarros y comer brownies y vivía una vida muy insana pero es de una que estaba muy delgada. Y la gente piensa que delgadez igual a salud. Sí, y que porque tú estés delgada está bien decirte que estás delgada y a lo mejor esa persona pues no está cómoda con esa delgadez o le apetecería engordar un poco más o ganar un poco más de kilos o lo que sea. O sea, nunca sabes lo que tiene una persona internamente con qué está batallando. Bueno, yo cuando engordé sanas cantidades de kilos y todo este tsunami de críticas que tuve estaba perdiendo un bebé. Y además no lo podía decir porque mi pareja me dijo mira, es cosa privada por favor no lo digas pero yo estaba deseando decir mira que estoy dejarme en paz que estoy en proceso de mérdida. Yo intento también cuando me pillo a mí misma con esa duda de la autoestima o que no me veo bien verbalizarlo con alguien de confianza. A mí me viene bien verbalizarlo para que me escuche y yo ordeno un poco el por qué y para qué me está pasando esto. Si no me veo bien si de repente me veo poco fuerte físicamente verbalizarlo contárselo a alguien a mí me viene muy bien. Bueno, yo lo materializo a través de escribir en mi diario pero cada uno que lo materialice lo importante es sacarlo. Si tienes ponzoña dentro fuera. Así es. Y si es porque ves a alguien externo que lo ves diferente que lo ves que ha cambiado pues en vez de decir uy, te veo más gorda o te veo con mala cara pues tan sencillo como decir ¿estás bien? ¿Cómo estás? Oye chicas y también me parece interesante que hablemos de cuáles podrían ser las mejores formas de gestionarlo esto con la pareja porque muchas veces puedes tener vergüenza que se te vea desnuda o que haya partes de tu cuerpo con las que no estés cómoda eso una vez más hablarlo con confianza ¿no? Oye, cariño o no cariño lo que sea pero ¿me ayudas con esto? Claro porque también muy probablemente encontrarás a alguien que te acompañe a sentirte a gusto como de que se crea que se rompa esa complicada situación en la que no quieres estar desnuda delante de alguien a quien amas verdaderamente y quieres aparecer como eres pero que tienes unas limitaciones ¿no? No, porque a veces que las parejas son las que más machacan ¿eh? Sí, a veces la inseguridad crece por comentarios propios de la pareja que entonces eso nos tiene que dar mucha información ahí no es ahí sí nos lo han enseñado que ahí no es y en cambio tienes que quedarte con la persona que sientes que le puedes mostrar esta parte vulnerable y que la abraza y que te da seguridad ¿no? pero yo creo que empieza por hacer un proceso es que sinceramente creo que si no lo hacemos primero tendríamos que tener la capacidad de tener una confianza y un puente tendido para mirar y decir oye me ayudas en esto me pasa esto y cuando se rompe ese hielo se crea un vínculo de afecto muchísimo más bonito totalmente y recalcar que pedir ayuda es de ser muy valiente o decir algo que te da miedo es de ser muy valiente no es de ser cobarde porque estás enfrentándote a aquello que más rechazas luego así también te evitas el aporta al disfrute íntimo y sexual también mucho más total yo creo que cuando tú le muestras una herida tuya a otra persona sea una pareja o una nueva amistad cuando te abres desde la confianza y esa persona te abraza con eso ahí se crea también un vínculo y esa conexión de la que hablábamos y se estrecha muchísimo esa relación es que además yo he tenido novios de todo tipo y he tenido saquefronts de la vida y oye echar un polvo con alguien que tienes que andar metiendo tripa pues a mí no me seduce a mí lo que me seduce es la gente de verdad los vínculos de verdad la intimidad de verdad donde hay pelos donde hay granos donde hay alegría yo quería dejar este también esto aquí para que los que estéis por ahí las que estéis por ahí penséis también en la importancia de abrirte en canal con esa persona con la que quieres intimar y que sea de verdad intimidad y la intimidad implica también una confianza para decir oye me da un poco de corte porque seguramente la otra parte lo tendrá también y esto crea un vínculo muy chulo que es además de divertido hermoso para el futuro pase lo que pase en ese encuentro pero parece interesante hablemos de las redes sociales venga porque hemos abierto las ventanas al mundo de una forma que nos mostramos y queremos sobre todo la parte de Instagram queremos mostrar la parte más chula nuestra que está muy bien y yo la primera que cuando de repente me veo que no estoy bien arreglado o tengo mala cara me meto un filtraco para que de repente me vea un poquito mejor y ya los límites de los filtros los pone cada uno pero si es verdad que nos mostramos de una forma que queremos estar estupendos nos comparamos y además como digo damos rienda suelta que la gente opine por tanto estamos dejando a los demás que opinen sabiendo que es su opinión segundo lo que estamos mostrando es lo que queremos mostrar atentos también a lo que mostramos y lo que queremos mostrar de nuestra vida ahí lo dejo ¿por dónde empezamos? anda interesante ¿cómo afectan las redes sociales? yo creo que lo primero que habría que decir hablando de redes sociales es que es imposible y esto lo sabemos Ana y yo que trabajamos en tele caerle bien a todo el mundo nadie te va a dar nadie es perfecto nadie le va a caer bien a todo el mundo todos ya seas perfecta y con mil filtros y mil inyecciones y mil todo y la vida perfecta y el yate y las vacaciones perfectas en las Maldivas vas a tener gente que te va a hatear y te va a odiar por envidia o por lo que sea y si al revés enseñas los pelos los granos lo que intento hacer yo la casa poco recogida las vacaciones de mierda y la suegra que te tiene frita también vas a tener gente que te diga de verdad que necesidad mira si quieres ir a las Maldivas te vas a otra cuenta ¿vale? exacto y sabes dónde está la puerta es que yo lo que no entiendo es como esta especie de me quedo a sufrir ahí eso es amo odiarte porque hay un amo odiarte que existe sí sí totalmente y el regodearte yo digo no tendrá otra cosa que hacer esta persona que es perder el tiempo bueno y perder no invertir tiempo en meterse con la otra persona es que de verdad es que se gasta mucha energía por eso no pongas nada o yo que sé se refleja mucho las inseguridades de la persona en los comentarios que se ve porque realmente suelen ser inseguridades o miedos o creencias que se les han inculcado y que consideran malos entonces toma lo tienen que soltar a ellos a mí me chifla cuando se llaman calabaza de amor y luego te ponen te ponen a parir como una vida de desgracia que eres pero calabaza de amor que grande mira vete a tomar ¿dónde está el amor? de verdad que grande que grande hay muchas veces que las críticas yo me voy a mirar en su perfil y tal porque hay algunas duelen y pican y entonces me meto y de repente lo último que han escrito es joécate o matemáticas y digo ostras es que la persona que me lo está escribiendo es un crío o cría eso pasó mucho en TikTok si ves un comentario te metes en el perfil y lo ves ahí bailando TikTok y que tiene 12 años y dices joder ¿qué haces? claro es que pena pero claro apuntan maneras ¿no? hay que invertir tiempo en eso y vosotras mismas ¿usáis filtros? ¿no usáis filtros? ¿siempre? ¿nunca? yo los divertidos yo intento no usar y además decir oye sin filtros tanto lo que digo como la imagen que estoy proyectando es con granos con imperfecciones porque me parece muy importante normalizar cara a la galería que es sobre todo en Instagram pero bueno TikTok también las redes sociales son una galería son un escaparate entonces me parece importante que haya alguna cuenta que aunque sea la siga tu madre pero que la veas y digas ostras una persona que tiene poros que tiene problemas que los dientes no los tiene perfectos ni blanquísimos porque es lo que vamos a encontrar en la vida y al final las redes aunque sea un escaparate tienen que reflejar la vida y la realidad que si no tenemos los problemas que la gente las dos personas del espejo también las tenemos con la pantalla tenemos la persona que somos aquí y la persona que somos que es sintiente y viviente pero que hay personas detrás de esas pantallas y hay algunas que se ponen filtros siempre y yo he tenido casos que he conocido que cuando tienen que encontrarse con algunas personas en el plano real les da vergüenza porque como están acostumbradas a que las ven a través de esos filtros y luego es como voy a decepcionar o se van a llevar una decepción entonces esto nos genera una presión yo estoy totalmente de acuerdo no pasa nada porque un día uno utilice un filtro pero cuanta más naturalidad haya en nuestro mensaje más llegará también en el directo Hashtag chasco chica va a haber chascos Hashtag chasco yo de verdad lo reivindico desde aquí se ha mostrado su chasco ya quiere decir o sea yo intento no utilizar filtros nunca pero por ejemplo hay momentos que tienes que grabar vídeos si no te apetece no te ves tienes baja autoestima y sí que me he puesto por el tema del acné que he dicho un filtro que me alise yo también yo a veces cuando no me quiero maquillar y tengo que grabar un story le hago así uno que hace así un poco el filtro parís el filtro parís que es un poco así como que te limpia que te da luz y tiramillas pero sí que creo que es cierto que los filtros que te cambian la cara o que te cambian las factores las facciones de la cara deberían llevar una especie de warning de filtro activo algo que realmente no sé que esto se debería regular desde las propias redes sociales que cuando utilices un filtro que modifica las facciones de tu cara haya un pequeño aviso porque si no volvemos a estos canones de belleza de nariz fina pómulos altos y creemos que esa es la de hecho muchas niñas van ahora a los cirujanos con la foto del filtro y claro así acabamos todas en los años 80 todas las madres tenían la misma nariz cuando se operaban la nariz había una nariz establecida en España esa era la nariz y de hecho yo de vez en cuando sigo viendo alguna digo bueno pues ahora pasa lo mismo con los filtros porque claro como todas van con esto todas acaban con el mismo pómulo foxy eyes todas quieren parecerse a la de la hadith todas labios que encima no se llaman rasha no sé qué no los labios son nuestros venga aquí a reivindicar lo nuestro que estos son de los negros rasha no sé qué de qué si yo conozco a gente rosa que tiene labios finos se llama rasha and all ves es cuando él hace el tenting se llama tenting el pico este el arco este hace el ángulo si te miren así pero si es un poco de negra ahora que lo dices es que me indigna un montón a mí está reivindicando apropiación cultural totalmente la bemba colora la bemba colora el labio bonito que tienen los negros esa boca claro nos pertenece a nosotros nos han hecho bullying y todo que con estos labios que con el culo y ahora todo el mundo se hace lo nuestro y encima nos quitan el título darnos los créditos que menos las cardasian las cardasian han hecho una apropiación cultural de los negros pero racial más bien total si se ha buscado todo el culo los labios el todo todo las trenzas todo hasta la manera de hablar con el eso es de negra totalmente 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 estoy de acuerdo talk to the left because you ain't right yes a ver hazlo otra vez que quieres el plano corto espera 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 quiero un plano corto tuyo hazlo vamos allá significa habla con la izquierda porque no tienes razón talk to the left because you ain't right me encanta clase de empoderamiento quiero con Tania una clase de estar os gusta también hablar en redes de los complejos de las vulnerabilidades de los momentos de bajón pero sobre todo como estamos hablando un poco más de la autoimagen porque también hemos hablado mucho de las emociones pero os gusta contar yo que sé pues yo ya sé que si Tania tú sí yo creo que precisamente por ser esa verdad la comunidad que tienes lo agradece sí y tengo seguidoras muy de verdad la gente cuando me dice cómo son tus seguidoras son gente súper maja porque atraigo gente súper sana súper normal que tiene sus bajones yo creo que es que todas al final gravitamos a la autenticidad en redes porque creo que todas estamos saturadas de cartasianos de la vida y gente que vive para el escaparate pero que notas que no son de verdad y que es como superficial claro y todas tenemos hambre de gente de verdad que se crea lo que te está diciendo incluso esa parte de cuando no estás bien yo creo que es bueno siempre que no sea desde el victimismo porque hubo una ola de personas que salían llorando y que me ha dejado la pareja y que esto y que lo otro entonces eso realmente no aporta nada lo único que estás buscando el apoyo de la gente que ni siquiera conoces que te digan venga estamos aquí para que te escriban miles de personas y que estás aportando realmente entonces yo creo que siempre que no se haga desde un victimismo que ya se nota cuando uno está buscando popularidad y seguidores y que se hable de esa persona y a veces es mejor hacerlo pues después como se hace muchas veces pues mira he pasado por aquí he tenido una depresión y tal pero estoy bien he pedido ayuda he hecho esto lo otro y esto aporta más que no en algunos casos algunas personas pero si se hace desde la verdad y queriendo ayudar queriendo mostrar algo para aportar algo bueno se nota y se percibe pero lo maravilloso de nuestra cultura y de nuestra gente y sobre todo de las mujeres que somos las más las grandes comunicadoras del mundo y las más creadoras es que tenemos igual que en la tele yo siempre digo la gente no es tonta el espectador no es tonto tiene el ojo muy ya son muy listos en las redes me pasa un poco lo mismo creo que ya todos solemos un perfil al principio sí pero hoy en día se palpa lo que es real y lo que no y la gente que hace ciertas cosas para el día siguiente ser titular y la gente que lo dice pero porque voy a ayudar y a la larga plantea el problema y la solución no te pongas a llorar todos los días eso es ni llorar todos los días pero además como le sigues varios años pues acabas viendo lo que hay perdón no 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 quería también hacer una reflexión de desde donde miramos a las personas que nos gustan físicamente y que decimos que estética más bonita que belleza claro a ver si lo digo bien el nacer con un cuerpo u otro es una cuestión biológica que hemos heredado desde el vientre materno y que no es si me permitís no tiene mucho mérito o sea con eso se nace y luego no lo cuida entonces también seamos realistas lo que tenemos es un templo nuestro que es un regalo que nos han dado nuestros padres o nos ha llegado desde una parte biológica pero no lo es todo y me gustaría también quitarle un poco de peso a esto porque pues al final nos ponemos mechas o nos cambiamos cambiamos modificamos pero siempre tiene que ser desde un punto de vista muy sano sin que eso nos influya porque si no también miramos al otro desde una parte de envidia de querer copiar algo que nosotros no tenemos y tenemos que tener cuidado con esto yo me acuerdo una maquilladora que es amiga mía y siempre me dice fíjate como nos sentamos todas en maquillaje sobre todo la gente que no está acostumbrada porque pues eso no le suele maquillar y como se sientan de repente dicen ay ya lo siento que trabajo tienes con la nariz de mi padre es que es de mi padre es italiana o los ojos pequeños a ver qué haces para hacerme los grandes ahí salen un montón de complejos que la lotería genética como bien dice Sane nos viene y es lo que hay pero siempre hay aspiraciones a las que me gustaría llegar y a mí me gustaría ser ¿cómo se llama? ¿salisterón? pues claro y medir dos metros y salir del agua ideal siempre no sé cómo explicarte pero también la realidad es importante que la tengamos y que normalicemos ser normal que tampoco hace falta ser cañón pero por eso es importante en redes sociales seguir a gente que te transmita algo que vaya contigo no sigas a la gente que tú sientes que quieres ser como ellos porque no vas a ser como ellos por eso decía que estemos atentos a quién miramos a quién admiramos y desde dónde admiramos desde el amor desde el guay qué bonita charlisterón Dios mío qué pedazo de mujerón mujerón qué bien pero tampoco que nos volvamos locos sabiendo que lo que tenemos es lo que traemos de fábrica y vamos a cuidarlo y protegerlo que nos permite hacer muchísimas cosas el cuerpo que es maravilloso o sea que es que disfrutar del cuerpo es increíble es un orgasmo que nos da hoy es que sí tú Raquel nos traes también esa visión de la historia y del cambio de la visión a la mujer un poco sí los cánones de belleza hemos bueno quería empezar hablando de la vergüenza y la culpa que la hemos mencionado no varias veces porque a nivel emocional es mucho más difícil entender este tipo de emociones porque son muy subjetivas a lo mejor lo que es bello aquí es horrible en otra parte del mundo y es que hay un estudio que se hizo en la Complutense en 2021 que decían que las áreas del cerebro que se activan cuando tenemos vergüenza son las mismas que se activan cuando nos criticamos que nosotras mismas o sea que muchas veces la vergüenza aparece directamente no porque alguien te lo diga sino que viene desde dentro hacia afuera y me parece como una una reflexión así para empezar que me parecía curiosa y ahora pues sí que vamos a ir un poco desde la antigua Grecia con Polícloto que tenía el canon de la simetría pues con las las siete cabezas y esto nos vino claro como esta que el canon de la simetría de la belleza perdona pero el pito es chiquitito es chiquitito o sea no pobre será un pene de sangre de estos que luego se cambiaban claro pero si sí hoy en día no se sustenta Tania no es lo que tiene delante perdón pero que justo esta teoría no este canon de la simetría también nos lo llevamos hoy al tema de los filtros que hablábamos antes porque muchos de los filtros no sé si os habéis dado cuenta que te asemejan los rasgos o sea yo tengo un ojo más pequeño que otro y sobre todo lo noto cuando me río y hay muchas veces que me pongo un filtro y digo que ha pasado me ha hecho los ojos más grandes están iguales entonces no sé si eso lo habéis notado vosotras también te proporciona te proporciona la proporción de belleza es en base al equilibrio claro y venimos arrastrando muchas veces este canon de belleza desde hace muchísimos años y es cierto que casi siempre la belleza o los sanos se ha asemejado a mujeres más delgadas pero por ejemplo en el barroco hubo un cambio de perspectiva y las mujeres anchas y gordas era lo que implicaba pues esa mi telulitis claro esa sanidad esa parte tan pues eso tan sana de la vida y esto pues luego volvió pues eso a los años 50 más o menos que volvió otra vez pues mujeres más anchas más sanas más curvas claro y eso fue después además de la guerra claro entonces yo creo que también hay no sé si habrá un factor psicológico de estar sano de comer y de verse más que tener comida después de una guerra imagínate pasar hambre y qué lujo suficiente nuestras abuelas bueno yo mi abuela siempre la tendencia es come niña come come que estás muy delgada come porque han vivido esa hambruna igual que antiguamente la palidez era algo símbolo de tener un estatus que no trabajabas en el campo y te protegías y después ya el que está ocioso está al sol y al aire libre y está morenito como ha cambiado color de millonario sí sí tal cual y luego ya en los años 90 que también hablábamos antes pues con que vino la tendencia más de que yo he crecido más con esta tendencia de que se te marquen incluso los huesitos de la cadera vientre plano que la delgadez extrema casi enfermiza vulnerable dominable era lo que lo que era era bello pero es que no solo no solo nos han marcado las modelos o los canones de belleza sino que en el cine se ha visto muy marcada esta tendencia porque por ejemplo en la película de British Jones el principal discurso de la actriz es que está gorda y pesa 61 kilos entonces el problema aquí es que se cogen yo que estoy no no es que el problema es que se cogen a mujeres delgadas se las viste y se las idealiza como si estuviesen gordas y sigue sin haber un espacio que represente a la mujer real claro y sigue sin haber ese espacio pero bueno hoy en día hay ya se empieza en el mundo de las series hay series que empiezan a tener personajes más más reales en euforia sí hay muchos personajes Barbie sí Sex Education incluso en la serie ahora de zorras también utilizan mujeres pues eso tienen cuerpos reales y es más bonito pues ver como poco a poco vamos reconduciendo todas esas creencias que nos han integrado y nada ahora me gustaría hablar con vosotras a ver cuáles creéis que son los cánones de belleza en la actualidad que es lo que se considera ahora bello que hemos cogido o que yo creo que depende de la persona sí porque hay veces que sí hay un poco de todo verdad porque hay gente o sea hay veces porque diga que estar como Bella Hadid es lo que buscan para las alfombras o los desfiles da igual pero luego si eres una Kim Kardashian no te van a contratar si no eres Kim Kardashian para ese mismo puesto que la Bella Hadid ¿sabes? o sea yo creo que depende un poco de quién es quién yo creo que hemos llegado a un punto porque yo también para mi libro Mujer tenía que ser hice un estudio de todas las tendencias y cánones de belleza y hemos llegado a un punto con tanta inyección filtro y demás que no me cojo cada uno que haga lo que quiera de eclecticismo en belleza y en imagen es decir ¿sabes lo que es el eclecticismo? coges un poquito de aquí un poquito como un puzzle entonces ahora se llevan los Foxy Eyes que son los ojos al final de asiática las pecas la gente se tatúa pecas se tatúa imperfecciones al final porque es que es eso luego los labios de negra vamos a decir los labios bien gordos los pómulos estos que son también como de asiática o de rusa los tetoncios los culoncios y la cintura es un imposible ¿quién es así? una en el mundo igual dos venga vamos a generosas nadie más a menos que te gastes que es lo que quiere la sociedad porque hay mucho lucro en todo esto primero hay mucho lucro en que mentalmente estemos mal en que nos veamos mal y luego hay muchísimo lucro en que nos gastemos en pincharnos comprarnos hacernos irnos etcétera entonces al final estamos hablando de algo que nunca va a cambiar a menos que lo cambiemos nosotras una a una desde dentro leyendo libros escuchando Upeca este capítulo en concreto a mi me resulta atractivo el cuerpo si estamos hablando de cuerpos físicos tanto en hombre como en mujer eso que tenga cuanto menos artificialidad es mejor y que denote que hace deporte por ejemplo me atrae porque a mi me gusta sano y luego la mirada como tranquila alguien que de repente me da como aplomo me parece atractivo y no tiene nada que ver con el físico fíjate eso es la mirada limpia es que la mirada es la ventana al alma eso dice o sea que te mire y te sonríe y está dispuesto a estar contigo y a tu lado y a recibirte eso me atrae mucho pero los cánones sí que creo que una persona que practica deporte porque seguramente lo asocias a que se cuida y que le importa su cuerpo y que cuida su cuerpo sin obsesión pero que una persona que es corredor por ejemplo o corredora o las chicas las que veo cuando están en atletismo que he visto en alguna prueba yo también he practicado atletismo verlas ahí digo que guapas son que bonitas son bonitas con sus cuerpos esas chicas yo no voy a llegar nunca y me frustra un poco y estoy en proceso de aceptación de decir hago deporte y me tengo que ver bien con la evolución que mi cuerpo me presenta y estar agradecida que mi cuerpo ahora me está permitiendo pero tú estás escalando y yo te veo escalando y digo guau que cuerpo más bonito seguro seguro pero claro si es todo cuestión de dejar de compararnos tanto y de bueno de entender también que hay una frase que me gusta mucho que hacen falta muchos cerebros para crear una realidad que al final la realidad es un constructo que se crea en la sociedad y que la percepción de belleza es muy diferente para cada persona yo tengo que decir que para mi belleza sí por supuesto que es todo lo que habéis dicho pero ante todo es sentir el humor ah que buena sentir el humor y no que me cuente mil chistes y me haga reír pero tanto en mis amigas como en mi familia en los lazos que creo y por supuesto la persona con la que me acuesto es importante para mi y fundamental que no se tomen a sí mismos demasiado en serio que no se tomen la vida demasiado en serio que sepan reírse de las situaciones eso es lo más se me pone la piel de gallina es lo más atractivo para mi mucho más que cualquier físico para vosotros para ti Silvia para mi la aceptación total y el no y el no victimismo el no quedar ahí con el látigo eso es algo que me genera mucho rechazo tanto en todas las personas que me rodean y ser personas que sepan pues eso relativizar las cosas y que no queden ancladas en aquello que no les gusta o no va bien o ante lo que no pueden hacer nada saber soltar y seguir eso es lo has puesto mucho mejor que yo y por qué has quitado las palabras de la boca mujeres si seguiríamos hablando sois muy bonitas las cuatro somos muy bonitas las cinco sois muy bonitos los que estáis ahí disfrutamos de esa belleza única como bien ha dicho Tania gracias por estar con nosotros maravilloso gracias por invitarme gracias gracias reflexionamos un poco sobre cuál es la belleza que queremos tener cuál es la belleza a la que aspiramos nosotros como seres humanos y esa que tenemos dentro que es la que irradia y la que engancha y nos conecta con el mundo entero y así dándos las gracias y a vosotros también nos despedimos hasta la próxima chao gracias chao 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 chao